Esta mañana tenemos importante información de lo que se genera en las últimas horas. Hablemos de la madrugada, incendios que se han generado y ya Marvin García nos tiene todos los detalles. Marvin, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Te escuchamos. Buenos días, compañero. Buenos días, amigos. En este 1 de diciembre, en horas de la madrugada, se reporta un siniestro en la zona 1 capitalina. De acuerdo a reportes de los bomberos voluntarios, quienes destacaron varias de sus unidades, indican que dos personas resultaron con quemaduras y fueron trasladados a un centro asistencial. Está con nosotros el oficial Víctor Gómez para que nos pueda indicar sobre esta emergencia. En efecto, déjame comentarle que al 122 ingresaron varios llamados, indicando que en la 19 avenida y 9 acá de la zona 1, estaba incendiando una vivienda, por lo que se destacan tres motobombas, dos camiones cisterna y dos ambulancias paramédicas. Los bomberos trabajaron arduamente para sofocar las llamas y evitar que éstas se propagaran a las vecindades. Asimismo, paramédicos brinda primeros auxilios a Jaira Anía Victoria, de 34 años, y al señor Raúl Medrano, de 47, quienes son trasladados en la ambulancia 1293 al centro asistencial, esto por las quemaduras que presentaban. ¿De momento no se sabe cuál fue la causa oficial? En efecto, los moradores de la casa, dígase los dos pacientes, indicaron que ellos despertaron por los gritos de los vecinos. No saben qué fue lo que ocurrió al inicio del incendio. Además, las motobombas también fueron movilizadas a la terminal oficial. En efecto, esto fue en el sector de la Tomatera. A esas las 23 horas, el oficial Henry Rojas, al mando de las dotaciones contra incendios, llegan al lugar y inician el corte de cables del tendio eléctrico para evitar un incendio de grandes proporciones en esa área ya mencionada. Muchísimas gracias, amigos excelentes. Ya escucharon, compañeros, en Estudios Centrales, dos siniestros en horas de la madrugada que fueron controlados por parte de los bomberos voluntarios. En un escenario, en la zona 1, hay dos personas que resultaron con quemaduras, mientras que en la terminal, afortunadamente, luego del trabajo que realizaron los socorristas en cortar el alumbrado público en ese sector que estaba agarrando fuego, evitaron que se propagara a varios puestos de comercio en la terminal de la zona 4 capitalina. Es la información que yo tengo a esta hora de la mañana. Imágenes de Marlon Hidalgo. Yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, muchas gracias, Marvin, por brindarnos esta información. Importante que usted esté enterado acerca de estas emergencias que se han suscitado de última hora. Vamos ahora con más noticias cuando son las 7 con 50 minutos. Axel Cardón.